¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué me tocaste con esos filtros? Hola, bendiciones. ¿Qué le parece? Fijate, a ver cómo saca el filtro. A ver, vamos a ayudarlo. Mi esposa siempre está tocando esas cosas locas. En el de ella sale bien, claro. Pero en el mío no, en el mío sale todo rojo. Pará. Siempre tocando. A usted le parece tocando lo que no tiene que tocar. Si no, borrá, borrá, cortá y borrá. No, ya está, la gente está. Ahí está, ahí está, vamos todavía. ¡Claro! Se ve rojo, así es. ¿Ahí no ve bien ahora? Ahora sí, hermanito querido, bendiciones. ¿Cómo estás, David, querido? ¿Dónde estás, David? Estás en El Salvador. Un cariño grande. Estamos saliendo en vivo por las dos redes sociales. El mío, el pastor Mirá Solimani y el pastora Sabrina Solimani. Vamos a ver quién tiene más audiencia. Sí, la pastora le pone filtro acá, Eliana, te llega cuenta, el mío también. No necesitamos ningún filtro. No, lo que pasa es que el pastor me puso mucha luz. Más la luz que tenemos. Exactamente. Sí, siempre somos luces la tiniebla. Ahora, yo no sé por qué el mío figuraba 200 personas conectadas al tuyo, 400. Pero como ves, voy ganando. Yo no compito. Yo no compito. 18 a 8. ¿Cómo hace falta? Prende. 18 a 10. Así que, ¡vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los hombres, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la casa de la alfarera! ¡Vente a 10! Compártale el vivo para que podamos estar juntos reunidos en bendición. Como siempre a mi marido le gusta la unidad. ¿Usted entiende, no? La unidad. Siempre. No es competitivo para nada. ¡Jamás! ¡Jamás! No, no, no. Para nada. Pero bueno, acá estamos. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan en las redes sociales. Pastor Mila Soleimani. Pastor Asalina Soleimani también. Que Dios les bendiga. Qué bueno poder estar en contacto y poder estar juntos aquí compartiendo una palabra de bendición para sus vidas y estar juntos a través de estas redes sociales. Amén. Así que una bendición saludar a toda la gente linda que se está conectando en las dos redes sociales. Estamos con los dos Facebook abiertos. Un arriba del otro. Dando palabras de bendición. Aguante el pastor. Vamos, mi hijo Franco. Ese. Al Renegito, hijo. Toda la gente Fernandita que se va conectando. Comparte al vivo para que sea de bendición para más personas. Y nos estamos acercando en El Salvador. Grande Davis. Ahí. Mañana sale también el pastor para allá. Pastor Gregorio. Le mandamos un cariño enorme para El Salvador. Para un evento que van a tener. Sí, bendiciones. Maravilloso. Y después para Argentina. Me ve muy pálido. Perdón. A poca mierda esto. Así que vamos para Argentina después, David. Ahí. Este. Con una campaña de una semana. Y nosotros vamos a hacer una campaña de una semana en Virginia. Inaugurando el nuevo templo de CSRM. Vamos todavía. Nuestra nueva casa que vamos a tener. Que la vamos a inaugurar con una semana de campaña en Virginia. Y el alfarero. Esa semana de campaña. Eh. Con el pastor Gregorio. Y quien te habla. El pastor Milad. En Virginia. Vamos a ir juntos. Una semanita. La tercera semana de febrero. Así que no se lo pierda. Que va a ser algo tremendo. Y el viernes. Atención. Este viernes. Sábado. Y domingo estaré publicando también en Virginia, Washington. Así que no se lo pierda. Que va a estar poveroso. Amén. Y pastora. ¿Cómo se extraña la casa? ¿Verdad o no? ¿Cómo se extrañan los hijos? El alfarero. No hay como la casa de uno. No hay como la tierra de uno. Por supuesto. No hay las raíces. Nuestra comida. Nuestro lugar. La gente que uno ama. La iglesia. Que hemos fundado. Que Dios nos ha mandado a fundar. Que es la casa del alfarero. Un ministerio. Pero hemos entendido que el ministerio del alfarero. Es un ministerio internacional. Que Dios nos ha mandado al mundo. Y bueno. Estamos acá hoy. En ese proceso. En ese tiempo. Pero pronto. Yo creo que este 2020. Se desata. Estamos en casa nuevamente. Para las campañas. Para las cooperaternidades de mujeres. Y bueno. Para ir por más. Por mucho más. En el nombre de Jesús. A ver. Susi para usted. Mire que escudito. Vamos. El campeón. El campeón. La estamos dejando hermosa la casa. Grande. Martincito querido. Haciendo las oficinas. Pamelita. Hija. Bendiciones. Saludamos las dos redes sociales. Estamos mirando las dos. Gloria a Dios. Están haciendo las oficinas de la Calandria. Qué lindo. La escuela dominical nueva. Pintando. Arreglando. Baños nuevos. No, no. Va a ser una bendición. Como está quedando nuestra Calandria querida. Pero estamos felices y estamos contentos. Y estamos llegando al fin de año. Y queremos hablar sobre el matrimonio. Amén. Hoy el tema que vamos a tocar es sobre el matrimonio. No. Y aparte de las fiestas. Lo que pasa con las fiestas también. Que la gente en las fiestas a veces es un tema complicado. Y en vez de terminar en bendición y en unidad. Termina en división, ¿no? Porque uno tira para un lado. El otro tira para el otro. Y la idea es que el matrimonio siempre esté unido. El matrimonio esté en bendición. Que todos la puedan pasar bien. Que todos puedan disfrutar a su manera. Y estar con la gente que aman, ¿no? O sea, es una negociación de poder ceder. De perdonar. De saber perdonar. De que nosotros como hijos de Dios podamos ser un indicador de unidad. De poder decir, bueno, mira, vamos a perdonar. Vamos a dejar pasar las cosas malas que han pasado. Ya está. Ya pasó. Vamos a estar juntos. Pasemos la bien en familia. Y no. Porque hay mucha gente que a veces en la fiesta recuerda lo malo. O sea, hace todo al revés. En vez de recordar lo bueno, recuerda lo malo. Y trae división y pleito y contienda. Y no. Esa no es la idea. La idea es que podamos recordar primeramente la Navidad a Jesús. Que Jesús se perdonó. Jesús nos perdonó a nosotros. Entonces, qué mayor ejemplo vamos a dar en una Navidad que no sea el perdón. Que no sea el amor. Que representa a Jesús, ¿no? Qué importante es poder estar unidos y en bendición. Y disfrutar todos juntos en familia. En estas fiestas lindas que se vienen. No importa lo que... Dónde esté. Porque la gente dice, no, yo me quiero ir allá al Himalaya. A la punta del cerro. A pasarla, no sé, de la playa. No. Donde sea que estés, lo importante es que estés con la gente que vos querés estar. Que la gente que amás. Con la gente que te acompaña todo el año. Tu familia. Tus hijos. Que se pueda crear una atmósfera y un ambiente lindo, ¿no? De unidad y amor. Así es. Y qué importante que el matrimonio esté unido, ¿no? Porque a veces vemos, y más en los Estados Unidos, que uno anda por un lado y el otro anda por otro lado. Pero, ¿por qué? Por el sistema. El sistema te lleva a veces a que aquí, en los Estados Unidos, que el hombre trabaje por su lado. La mujer tenga que salir a trabajar por su lado. Y ya, el estar alejado no hace bien a la convivencia. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros, antes, 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 cuando éramos pastores, teníamos un grave problema. Cuando estábamos alejados, yo en mi trabajo, ella por su lado, ese distanciamiento, ¿te acordás o no? No nos, no nos, siempre nos traía problemas el estar alejado. Entonces, siempre teníamos que estar unidos, como para que no haya problemas entre nosotros. Y aparte, aparte, escuche esto, siempre es bueno estar al lado de la presa para cuidarla. ¿Me entienden? Hay que cuidar a la persona que uno tiene al lado. ¿Por qué? Porque la ocasión hace al ladrón. No, yo creo que aparte también hay personas que nos están mirando y yo sé que van y trabajan fuera de la casa. Pero lo bueno es que la persona, cuando llegue a su casa, se encuentre amada, se encuentre respetada, que sienta que hay contención. A la mujer, hablo por la mujer, a las mujeres nos gusta sentirnos protegidas, nos gusta sentirnos amadas, respetadas, pero bien. O sea, no que llegue y me lave los pies. No, pero sí que llegar y sentirte que tenés un ambiente de hogar, que tenés a alguien que te ama, que te espera. Como vos entraste y parece que no pasó nada. Como papá. Claro. ¿Me entendés? Sí, exactamente. Como yo. O sea, nosotros queremos darles consejo a los matrimonios. Y llegás a tu casa y tu mujer lo único que hace es decir, ¡Sacate los zapatos! ¡Corre! ¿Querés comer algo? ¡Cerrite! ¡Bueno! ¡Lavá! ¡Cociná! ¡Hacé esto! O sea, hablo por los dos. No hablo por el hombre. O sea, acá no hay un tema de hombre o de mujer. Es un tema de los dos, de amarse. Pero, Mará, si el hombre viene de trabajar, que la mujer está en la casa. No, claro. No le podemos pedir al hombre que se ponga a cocinar. Que el hombre... Una vez a la semana, capaz una salida o algo. Una vez, el fin de semana, se embarazado. Pero si el tipo viene de ocho horas de trabajar, de las ocho de la mañana, y llega a la casa, y encima tiene que cocinar, es un pobre esclavo el tipo. O sea, no tiene vida así. O sea, uno espera que el hombre, como dice la Biblia, sea el que lleva el pan, ¿me entiendes? Y proveer el pan, y que la mujer sea la que cuida a los hijos. Ese fue siempre mi pensamiento. Yo, cuando éramos jóvenes, por ejemplo, jamás, jamás quise que la pastora salga a trabajar. Mi pensamiento como hombre es mi esposa en mi casa, cuidando a mis hijos, y yo soy el sustento, y le doy todo lo que ella y los chicos necesitan. Bueno, por otro caso, siempre trabajamos juntos. Siempre trabajamos juntos. O trabajar juntos. Yo tampoco no trabajaba, trabajaba. Siempre trabajé, siempre. Desde los 18 años, que quise estudiar en la universidad, después me tuve que poner a trabajar, porque no me quedó otra que trabajar. Y trabajé siempre, siempre trabajé. De alguna manera o de otra, siempre trabajé diferentes cosas. Lo que pasa es que desde muy chico nosotros ya teníamos negocios también. Claro. Desde muy chico ya teníamos siempre negocios. Compartíamos el trabajo. Trabajábamos juntos en el negocio. O sea, el negocio era nuestro. Éramos nuestro propio jefe. Tuvimos el restaurante. En el restaurante yo hacía de cajera, o hacía de mesera. Él hacía de, como se dice, de que atiende a la gente, de que recibe a la gente, o a veces estaba en la caja, y así nos íbamos turnando. Pero siempre trabajamos juntos. El mestre. Teníamos el restaurante. Era un anfitrión. ¿Sabe qué anfitrión que era? Atendía a la gente. Yo no soy buena como mesera. Yo le tenía un par de postres. Éramos muy jóvenes. Los míos son los números. Teníamos 20 años. 20 años. Pero hacíamos de todo, pero trabajábamos juntos. Entonces, 22, 23. Sí, porque la gente después dice, no, porque usted dijo qué tal. Bueno, de 20 a 23, no me acuerdo exacto. Pero tenemos un restaurante impresionante ahí. Se llamaba Rey de Reyes. Se lo puse por Jesucristo, porque yo recién iba conociendo al Señor. Este... Y era enorme. Era Hipólito Yrigoyen, esquina... Esquina San Martín. A dos cuadras del casino ahí del bingo de Loma de Adrogué. Y trabajábamos juntos. Entonces, es bueno que el matrimonio esté junto. Y después, cuando estuviste con la exportación de carne, también te ayudé un montón. Cuando estábamos con la exportación de carne... Veníamos allá de Nueva Loja. No, no. A Parricollo, no. Papá, ¿sabés qué restaurant que tenía? Tenía uno de los restaurantes más prestigiosos de Zona Sur. Toda una esquina gigante. Voy a preguntar y vas a ver. Venían... Venían todos. Hasta los intendentes venían. Venían los famosos. La mafia. Venían todos. Y todos. Era un restaurante. Era el restaurante de la Zona Sur. Muy absorbente. Muchas horas trabajaban. Sí, sí. Teníamos un socio que... Bueno, le mando saludo grande. Tuvimos nuestros problemas. Nuestras cosas. Él estaba... Él estaba loco. Yo también estaba loco. Muchas cosas pasaron. Pero todo fue permitido por Dios. Sí, porque hoy estamos acá. Pero claro. Pero cuántas cosas que hemos pasado, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas? Usted sabe. Tenemos para escribir un libro, para hacer una película. Yo creo que nos han pasado tantas cosas. Y eso... Creo que porque nos casamos jóvenes también, ¿no? Sí. A los 21 nos casamos. A los 18 nos conocimos. Entonces pasamos tantas cosas. Crecimos juntos. De alguna manera crecimos juntos. Porque con 18 años mucho vivido no puede haber. Sí. Pero nosotros teníamos una vida de 18 años y un tipo de 30 años. O sea, siempre mi vida fue una vida muy acelerada, ¿no? Yo nunca aparecía, aparentaba la edad que tenía. Yo siempre decía y creían que tenía 10 años más. Siempre es bueno... Por la vida que había llevado. Siempre fui muy adelantado a la edad, a la vida que llevaba. Misiones. Margarita, que te bendiga. Este... Siempre fui muy adelantado, viví muy acelerado. Págame, bendiciones. Misiones. Pero eso hace hoy también que el tener... Hoy tenemos 38 años los dos y podemos, gracias a Dios... ¿28 dijiste? ¿28, claro? ¿18? ¿48? ¿48? No, 48 no. Mejor decir más o si parece más joven. No, tenemos 38 pirulos cada uno. Podemos tener la experiencia de poder ayudar a gente grande por tantas cosas que uno ha pasado en la vida, por las dificultades que uno ha pasado, por tantos sube y baja que uno ha tenido hasta que... ¿Cuándo fue que se estabilizó la vida del matrimonio en la iglesia? Cuando uno se puso a cuenta con Dios. Cuando uno se pone a cuenta con Dios y deja el pecado y deja de estar a medias, ¿no? Porque hay gente que... Vive a medias. Vive a medias. Va a la iglesia los domingos y el sábado va y va y va. ¿Entiendes? O sea, hasta que usted no se ponga a cuenta con Dios, nunca va a cambiar su estilo de vida, su matrimonio, su hogar. A medias pinta, como dice la palabra. Claro. A medias no va a llegar a ningún lado, ¿eh? Y mire que pasamos cosas, hermano. Hemos pasado... Creo que el secreto del matrimonio primero es Cristo, por supuesto. Eso sin duda, porque Dios establece poner el reino de Dios y saber que uno tiene temor a Dios y amar a Dios de las dos partes, ¿no? El marido y la mujer. Y también, después, este... Negociar siempre, ¿no? Y ser compañeros. Tratar de ser compañeros. Que se forme una buena... Una gran amistad. O sea, siempre va a ser tu esposo. No va a ser tu amigo. Pero primero esposo y después es un amigo también. Una amiga. Que va a estar toda la vida con vos. Porque si viene una amiga de afuera o un amigo de afuera y vos lo recibís y le hacés comida y después cuando viene tu esposa o tu esposo no querés hacer nada. No le querés llevar ni un mate. Entonces, ¿cómo es la cosa? No. Está bueno ser compañeros. Yo creo que en eso, ¿no? En el compañero. Al menos en nosotros funcionó eso. El compañerismo. El compañerismo. La risa. Algunos dicen, no. Mejor que se labure 12 horas por allá. Yo 12 horas por allá. No. Te terminás parando. Y cuando pasa el tiempo. Te terminás separando. Porque laburo 12 horas. Imagínate que del día labura 12 horas en la calle. Va a conocer otro tipo, hermano. Y vos vas a conocer otra mujer. Porque vas a compartir 12 horas en el día con otra persona y volviste a tu casa 2-3 horas, comiste y dormiste. O sea, no compartís nada con tu compañera, con tu esposa. Por eso para mí es fundamental que pasen tiempo juntos. Sí. Que vayan juntos para todos lados. Porque vas a conocer, aunque no quieras, trabajando en una empresa, trabajando en otro lado, vas a conocer a alguien. Es así. O alguien va a venir. El diablo va a hacer algo. Por el distanciamiento. Por el alejamiento. Entonces, siempre es importante que estén unidos. Que vayan juntos a todos lados. Que coman juntos. Que salgan juntos. Que se rían juntos. Hagan todas las cosas juntos día 2. Para no darle lugar al diablo. ¿Me entiendes? Eso es lo mejor. Adrien, querido. Quiere ir para allá. Ya viniste, chapo. Ahora hay que trabajar para el Señor. Vamos a previscar. A ver, empecé a compartir, chapo. Que vengo para atrás. Tengo apenas audiencia. Qué macri. Este... ¿Me entiendes? Entonces, lo importante es eso. Que el matrimonio se mantenga unido. Que el pueblo se mantenga unido. Sí. Y que no sea una amistad. Ah, sí es mi amiga. No, no es tu amiga. Primero tu esposo. Claro. O sea, realmente tu... No, eso que hay diferente con todo el mundo. Eso es lo primero. Después va a ser un amigo. Sí. Pero no hay que hacer cacho. No. No. Tu esposo. El hombre de la casa. El padre de tus hijos. La persona que vos elegiste para pasar el resto de tu vida. Dice la palabra. El resto de tu vida. Y lo elegiste vos. No lo elegió nadie. O sea, tenés que hacer cargo. Tenés que amarlo. Tenés que cuidarlo. Es así. Y respetar. No. Ah, viene otra vez este. Este. No. ¿Cómo este? Viene su esposo. El padre de la casa. Viene el marido de la familia. Y el esposo también. Ahí viene mi esposa. Vamos, chapo. Arranca. Ahí viene mi mujer. ¿Me entiendes? Siempre con respeto ante los demás. Porque si usted no se hace respetar su matrimonio o sus hijos ante los demás. ¿Quién lo va a respetar? Y porque, aparte, dice la palabra que los dos son una sola carne. Entonces, si vos no estás respetando tu otra mitad. No te estás respetando a vos mismo. Porque la palabra es que los dos somos uno. ¿Sí está así o no? Dice. Los dos dejarán a padre o madre. Y dice. Dejarán a su casa, a su padre, a su madre. Y se unirán y serán una sola carne. Entonces, si usted, hombre, mujer. Esto no está hablando de ningún tipo de... Si el hombre o la mujer. Acá estamos hablando para los dos. Si usted no respeta a su otra mitad, no se está respetando a usted mismo. No está amándose a usted mismo. De hecho, dice la palabra. Ama a tu pareja como a tu mismo ser. Como si fueras vos. ¿Qué te gustaría a vos que te hagan? Bueno, hacelo. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría que te hagan? Que te amen, que te respeten. Bueno, hacé lo mismo. Yo creo que también es muy importante en el matrimonio el respeto, ¿no? Que haya respeto. Que se respeten. Porque si no hay respeto, empiezan los problemas. A veces esperan estar en público para sacarse los trapitos al sol. Y que le dan de comer al diablo. Primero que incomodan a toda la gente que está en el lugar. Si tienen problemas, déjenlo a sol, hermano, ¿no? Pero frente a toda la gente. Nadie se va a incrementar ese problema. Segundo, que si están sus hijos también, eso no les enseña nada bueno. Y tercero, que no se están respetando ustedes mismos. O sea, háblenlo cuando estén solos. Vayan a algún lugar. Sáquen el tema. Mirá, lo dejamos acá. Cuando estemos solos, lo hablamos. Tenemos temas que conversar. ¿Listo? Lo conversan. Claro. Qué feo cuando se están matando enfrente. O sea, viene visita. Vienen dos, tres familias. Y ya están mal. Y no son capaces ni de disimular un poco. Porque siguen tirándose palo enfrente de la gente. Esas cosas tienen que cambiar, hermano. ¿Me entiendes? Tienen que cambiar. Tienen que tratar de que su intimidad arreglenla ustedes. O le hacen callar la boca delante de la gente. Callate la boca que estoy hablando. Claro. Es horrible eso. Yo no lo tolero de ninguna de las dos partes. No me gusta ni del hombre. O sea, no es un tema de... Que eso lo remarco siempre. No es un tema de sexo ni del lugar. Es un tema de respeto. El respeto entre ustedes, mutuo. Si no se respetan entre ustedes, los de afuera se los van a comer. Se los van a devorar. Van a aprovechar, como dicen, van a hacer leña del árbol caído. Siempre va a haber alguno endemoniado que va a aprovechar la situación para meterle más leña al fuego para ver cómo se destruye su matrimonio. O vienen y te dicen... Y le cuchichean ahí cosas malas contra el medio. Porque ya saben que entre la pareja ya hay división o hay cierta fricción. Entonces después vienen y ahí están todos los endemoniados, los que andan mal, que andan dando vueltas y aprovechan. Claro. Hasta a veces lo mismo los hijos. Los hijos a veces se dan cuenta que tiran para un lado, que tiran para el otro y traen división entre la misma pareja. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de manipulación. Traten de manipular para sacar su beneficio. Entonces usted, ojo, usted siempre tiene para la familia. Claro. Para Cristo, para su matrimonio, para estar bien bendecido, unido. Esa es la bendición. Y si pide consejo, pídanle consejo a su pastor. No le vaya a pedir consejo a Pepita y Pepita se separó 15 veces. ¿Qué consejo le va a dar Pepita o alguien que está mal? ¿Me entiende? No escuche a cualquiera. A la vez que la gente está mal necesita que alguien le hable, que alguien le dé una palabra profética. No, no me venga con pavada. La palabra profética no la da cualquiera. ¿Me entiende? Me crucé con el verdulero y me impartió una palabra. ¿Qué te dijo? Que me iba a separar de Dios. ¿Me entiende? No, dígale al verdulero que siga vendiendo pepino y zanahoria. Y usted busque verdaderamente de Dios. ¿Me entiende? Busca verdaderamente del Señor. Y trate de que en esta fiesta, en esta fiesta, se solucionen las cosas. Llegamos a la Navidad. Ya se acerca Nochebuena. Ya se acerca Navidad. Los de Boca están llorando en el año de Papá. Cariño para toda la gente de Boca. Se acerca Nochebuena. Se acerca la Navidad. Estén felices. Coman garrapiñada. Coman si un asado. Y olvídense de los problemas. Denle los problemas al Señor. Denle los problemas a Dios. Y deje que Dios se encargue de todo. ¿Me entiende? Don't worry, be happy, my friend. La vida es bella. Y no se haga problema por nada. Como enseñé el otro día. Que nos encantó. Vimos esa frase. Cada día más es un día menos. Hoy, miércoles, mañana jueves. ¿Y es un día menos de qué? Que te vas a morir. ¿Me entiende? ¿Eh? Es un día menos que te vas a morir. Ah, sí, de Netflix. Eso, de Netflix. Están rendemoniados. Vaya a hacer eso allá en... Y les voy a tomar algo de allá de mi tierra, ¿eh? Vaya a hacerle... Me acuerdo cuando a Mahoma, que están rendemoniados los musulmanes, hicieron un dibujo que era homosexual. Prendieron fuego todos, los mataron a todos. Vaya a hacerle eso a los musulmanes. A ver si se animan. Pasa que nosotros los cristianos somos buena gente. No, pasa que algunos dicen... Que se quede en las manos de Dios. Hay que prender los fuegos. El que hizo eso, hermano. Que se quede en las manos de Dios. No, claro, hermano. No seamos tan ingenuos. Que quede en las manos de Dios porque Dios sabe. No. Usted agarre el botón y empiece a reclamar o haga algo para que eso no suceda. ¿Cómo se va a quedar cruzado de brazos? Si parece que somos hijos de Dios. Hay que darle un cachetazo con esta, el que hizo esa película, bien abierto acá, para que aprenda que Jesucristo fue el más grande de todos y que con Jesús no se puede meter nadie. No le falta ese respeto a Jesucristo porque con nosotros perdiste. ¿Me entiende? Es así de sencillo. El que le falta el respeto a Jesús, con nosotros, aunque sea con la casa del alfarero, pierde. Te pasaste. Decí que no sabemos quién es, porque si sabemos quién es, lo vamos a buscar para orarle por liberación porque está recontraendemoniado. Pero bueno, ya va a arder en el infierno. El que hizo esa película va a arder en el infierno. Lo mismo pasa con el gobierno que está pasando en Argentina ahora, que oramos por Argentina, que hubo este cambio de gobierno y la otra vez puse. Yo dije, si usted no está de acuerdo con el aborto, porque es nuestra fe, porque creemos que es un espíritu de muerte que le va a dar la autoridad en nuestra tierra, escríbale en el muro al presidente que él va a leer, qué sé yo, algo, una carta, escríbale que no, que no lo haga, que tenemos fe, que nosotros amamos, con respeto, no se falta. Ah, no, no, no. Si usted se queja del aborto, usted es macarista. No tiene nada que ver. Él es quien nos representa, es la autoridad que representa en este momento a la Argentina y tiene que escuchar al pueblo. Si hay una mayoría y hay una minoría que son un grupo de locas que están ahí, que quieren matar a sus propios hijos, bueno, problema de ellas. Nosotros tenemos que salir con la verdad y movilizarnos y hacer ver que somos muchos los que no estamos de acuerdo, porque Argentina es un país que tiene las raíces italianas, que tiene las raíces de la familia, que aún todavía eso permanece, cosa que acá en los Estados Unidos no se ve mucho. Gracias a Dios Argentina es una bendición, que todavía tiene todo lo que es la familia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el hecho de enviarle una nota o algo no es algo malo. Estás haciendo oír tu voz. Obvio. Hacete escuchar. Háganse escuchar, hermano. Háganse escuchar. Háganse escuchar. Ahí está el tefitito. Los amamos, hijos. Háganse escuchar, ¿me entiendes? Otro más. El hijo del presidente está hecho una loca y se anda desatada. Otro endemoniado más. Líberenlo al hijo del presidente y los argentinos. Sáquenle los demonios de homosexualismo que tiene. Está re endemoniada. Andan locas con sus pañuelos de colores para acá, para allá. Están endemoniados, hermano. Ese pibe está endemoniado, está lleno de demonios. ¿Me entiendes? Pero lo que vi ahora es que se van a unir todos ahora los pañuelos celestes para salir a la calle y ahí tenemos que salir todos. Ahí tenemos que salir todos. Ahí tenemos que salir todos y decir, Alberto, frená esta ley porque te ponés medio país en contra. ¿Me entiendes? Es así. Sí. Rolón. Rolón es fanático del hijo. Claro, hermano. El mundo está cada vez más perdido. Señores, que vuelvan los valores de la familia. Hoy nadie habla de la familia. Pero tenemos que levantarnos. Si lo bueno no hacemos nada. Gracias a lo bueno, nosotros que sea hablamos por este medio. Lo bueno, los hijos de Dios, estoy hablando, ¿no? Los que conocemos la verdad, no hacemos nada. Entonces somos cómplices con los que están en la mentira, que están con el diablo. Porque si no hacemos nada, nos cruzamos, nos quedamos cruzados de brazos, entonces estamos siendo partícipes. Nosotros hacemos oír nuestra voz, ¿me entiendes? Nosotros hacemos oír nuestra voz y hablamos por este medio, aunque sea, y... Claro, y expresamos. Y peleamos con la familia y expresamos. Hay gente que... No, yo prefiero quedarme callada. No, no digamos nada, porque no, ¿cómo que no? Somos hijos de Dios, tenemos que decir la verdad. Claro, sí, sí. Somos la voz de Dios, como hijos de Dios, somos la voz de Dios en esta tierra. Claro. Somos habitantes del reino de los cielos. En este momento estamos acá, el día de mañana vamos a volar a nuestra verdadera patria. Esa es la realidad. Somos embajadores del reino de los cielos y como tal, tenemos que hablar, no podemos callarnos. Amén. Dicen que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Yo no quiero que una piedra quite mi lugar, que una piedra me quite el lugar que Dios me ha dado a mí. Porque si Dios quiere, hace hablar una piedra, es un terremoto, y le vas a hablar a la piedra y le vas a entender al gobierno de lo que está haciendo está mal. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que callar. Comparto el vivo, hermano, para que sea de bendición para más personas. Ahora, escuchame una cosa. Dicen, no, no hables de los homosexuales porque la ley los defiende y la ley de los cristianos, o sea, que nosotros no tenemos ley. O sea, ellos sí tienen ley y nosotros no. O sea, y la ley que habla de los pastores del evangelio que dice nosotros estamos en contra del homosexualismo y de toda esta porquería del diablo que están ocurriendo. O sea, ¿y qué? Nosotros no tenemos ley. Ellos sí tienen ley y nosotros no tenemos. No, hermano, no tenemos la ley de Dios, ¿me entiendes? Nosotros tenemos la ley de Dios y la ley de Dios es para la familia, ¿me entiendes? La ley de Dios es para la familia. Se escucha mucho que dicen que quieren que se separe la iglesia del Estado y eso no tiene que suceder jamás porque el gobierno de Dios tiene que gobernar el gobierno natural. El gobierno de Dios es que tiene que estar siempre ligado a la política porque es necesario. Si no, si las leyes se llegan a abrir esas leyes como es la del aborto, lamentablemente eso va a traer mucho, mucho mal a nuestra tierra. Eso va a traer maldición porque hay gente que dice, bueno, dejá que saca la ley del aborto si total, a vos que más te haces si no es, que va a abortar el que quiera. Sí, pero es una ley, es una, se están abriendo puertas legales, le estamos dando autoridad en lo legal, en lo natural y en nuestra tierra a que esa, a que esa sangre inocente se derrame. Segundo paso, fuera de lo que es, fuera de lo que es las leyes de Dios de la fe. ¿De dónde van a sacar el dinero en nuestro país si no tienen insumos hoy en día para curarse la gente que está, que se quiere salvar, que no quiere morir? No tienen insumos en este momento, están pasando una situación difícil. ¿De dónde van a salir los insumos? Para tomar un quirófano, médico, anestesista, ginecólogo, todo lo que lleva, pagar para que una persona vaya y se aborte gratis y mate un bebé y corra riesgo también la vida de la persona que entra ahí porque eso es todo, trae consecuencias, no es tan fácil que voy, me saco un bebé y se acabó. No es así. Encima no quieren ponerle fechas, ni siquiera límites. Están todos chiflados. Están todos chiflados. O sea, van a sacar un bebé, no es una locura. Están todos chiflados. Están todos, ¿por qué no lo matás cuando sale afuera? Estamos en los últimos tiempos pero no podemos decir solamente eso, tenemos que moverme. Acá en Estados Unidos. No podemos permitir que eso pase a nuestra nación porque va a traer maldición. Un juez, la metió presa a una mujer, porque la metió presa por asesinato, porque lo abortó no sé cuántos meses tenía presa. Pues lo mismo, matarlo adentro, matarlo afuera. Ay no, pero afuera está vivo. Y adentro de tu estómago, ¿qué tiene que ver? Que no está vivo. Lo que está adentro no está vivo. Locura, es que el mundo ya está podrido, hermano. El mundo está mal. El mundo está avanzando. Satanás se está comiendo a la gente. Todas las porquerías que están ocurriendo son leyes contra la familia, contra la iglesia, contra la vida, contra el matrimonio. Son todas leyes a favor del diablo. Si quieren matar a sus hijos, dice la palabra, las madres dicen que en los últimos tiempos las madres comerían a sus propios hijos, o sea, imaginate. Y estas mujeres, lo más triste, que las que están marchando, generalmente, la mayoría, el 90%, son mujeres, que están pidiendo poder matar el fruto de su propio vientre. ¿Qué culpa tiene esa vida de haber llegado a ese vientre? No tiene la culpa de nada. hermano, hermano. Cuidate. Cuidate, hermano. Aparte el SIDA que va a salir, porque ellos quieren que es sacarse un caramelo. Y si no lo querés salir, votar en adopción. No hay que pasar en adopción. No hay que pasar en adopción. Vas a otro un quirófano y te va a sacar un hijo y es como si nada, que te sacaste un caramelo. No. Podés quedar estéril. Te podés morir. Te podés morir, porque si tocan un pedazo de tu útero te desangras y te morís como un perro. O sea, ¿dónde está el que eso es seguro y que eso es salud? Eso no es salud. Eso es un desastre. Claro, una locura. Aprovecho invitarlos a todos a nuestra iglesia, a la Calandria, 29.66, Loma de Zamora, el Ex-Cine San José Temperley. Todos los días, 2 de la tarde, 9 de la noche. De lunes a lunes, 2 de la tarde, 9 de la noche, tiene nuestra iglesia para que vengas a recibir liberación, poder, bendición y presencia de Dios. Dale seguir a esta página de Facebook, Milad Soleimani. Milad Soleimani, no mande más solicitud, no hay más lugar. Dele seguir a esa página, casi 19.000 seguidores en la página, Instagram, Pastor Milad Soleimani y en YouTube, Milad Soleimani, más de 5.000 videos donde también puedes seguir. Lo mismo también en mi Facebook, Pastora Sabrina Soleimani, Pastora Sabrina Soleimani en Facebook. Tampoco, no tengo más cupo, pero usted puede seguir y estamos en contacto, podemos hablarnos, podemos compartir todo lo que estamos en las redes siempre, haciendo vivos, compartiendo lo que sucede en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, la Casa del Farero. Y después en Instagram me puede buscar como Sabrina-Dalto-Soleimani, Sabrina-Dalto-Soleimani también. Ahí me pone seguir, yo le voy a aceptar la solicitud y también estamos en contacto. A ver, compartanlo para que sea de bendición. Entonces, las leyes que están saliendo en Argentina y en el mundo entero son una locura. Por eso se tienen que levantar gobernantes según conforme a la palabra de Dios. Donald Trump en Estados Unidos, evangélico. Bolsonaro en Brasil, evangélico. Alberto, yo no sé qué profesión profesa Alberto, pero si el hijo, viste, es como las maracas que usaba Lía Cruzé, me parece que están bastante perdidos, ¿me entiendes? O sea, lo votaron Alberto porque, bueno, Macri era Lucifer, la gente estaba muerta de hambre. Ahora esperamos que Alberto se convierta a Jesucristo, Albertito, convertirte, tenés pinta de buen tipo, tipo de barrio, pero respetá las leyes de Dios, respetá las leyes de Dios. La mayoría de la gente. Porque dicen, las pobres quieren abortar, las pobres no quieren abortar, las mujeres pobres, ninguna tiene el pensamiento, se hacen cargo. Las leyes son, no tiene sentido, la verdad que cualquiera que investigue un poquito no tiene sentido, no tiene pie ni cabeza. Exactamente, una locura, por eso tiene que gobernar Dios en un lugar, tiene que gobernar Dios en una presidencia, en una ciudad, así como cambia nuestra familia, la familia de ustedes, tiene que entrar Dios en el gobierno. Pero si los cristianos seguimos, no, que los pastores que entran en política son Satanás y qué sé yo, y así nunca va a poder. Entonces, siempre seamos nosotros los que barremos la Casa Rosada y que el diablo se siente en el sitio presidencial, que los evangélicos seamos los que llevamos el café, con ese pensamiento, nosotros somos los que servimos el café y los Illuminati son los que se sientan en la ciencia presidencial. Bueno, pero eso está en contra de la Biblia. ¿Qué Biblia lee? Porque si usted lee un poco la palabra, David era rey, era un presidente, reinaba el rey David. Como es Débora, era una jueza, era profeta y era una jueza que juzgaba y estaba metida en la política a full. Esther hizo ayuno por su pueblo y se presentó ante el rey para que libertara a su pueblo. O sea, si uno se pone a pensar a buscar, Daniel estaba como la mano derecha de ahí, lo que es el presidente de Persia. Entonces, si usted se pone a leer un poco la Biblia, siempre estuvo, los hijos de Dios siempre estuvieron metidos en política y es necesario no porque la política es sucia. Bueno, no hace falta que tenés que estar fortalecido por supuesto, buscar a Dios y tener la mente, tu mentalidad y tu espíritu y tu alma en Dios, en hacer lo que Dios cree que haga. Dios te va a bendecir y te va a poner como un canal de bendición para que se cumpla lo que Dios quiere hacer, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso, hermano, acá me preguntaban de dónde se hizo pastor en Springfield. Oto me dio el coso de pastor, el título de pastor. El título de pastor te lo da Dios, hermano. El título de pastor te lo da Dios. Por los frutos. Hoy cualquiera se hace pastor. Hoy y siempre. El problema que hubo en el Evangelio es que cualquiera se hace pastor. Cualquiera, mañana dice, yo soy pastor y me abro un diosco y pongo... No hay un ente regulador. No hay un ente regulador, menos en Argentina. En Estados Unidos sí hay. Acá sí. Acá sí. Y después son un desastre, ¿me entiendes? Después son un desastre porque el tipo quiere ser pastor porque él dice que es pastor y después se acuesta con la única hermanita que va a la iglesia, es un toma alcohol, anda en la droga. Entonces, ese es el problema del Evangelio. ¿Cómo saber quién es pastor? Por los frutos, hermano. Tienen que ver que Dios esté con ese pastor, que eche fuera demonios, que sale enfermo, que previnca el Evangelio de la santidad, ¿me entiendes? Esa es la bendición para saber cuál es el pastor, para ver los provigios, milagros y maravillas que respaldan a ese hombre de Dios, ¿me entiendes? Bendiciones a Quilmes. Entonces, aprendamos a hacer las cosas bien, aprendamos a caminar verdaderamente en santidad y a que esté la familia unida, eso es importante, la familia unida, el matrimonio unido, que no sigan saliendo todas estas leyes de los homosexuales y del aborto y todas leyes del diablo. Por eso los hijos de Dios tienen que meterse, tienen que meterse a full en el gobierno, en las cosas de Dios, meter a Dios en el gobierno, hay que meter a Dios. Andrea miraba en Argentina un homosexual, un travesti, no, como decían, bueno, uno de estos que se hace mujer pidiendo el aborto legal. Si vos sos un tipo, ¿cómo querés pedir un aborto? La gente está chiflada, la gente está zapada, le faltan los tornillos, están atormentados por el diablo. Muchos de los que piden aborto legal están ahí con vida gracias a que el aborto legal no era ley y nunca fue ley en Argentina, porque si no, capaz que la mitad de los que estaban ahí no estaban. Entonces tienen que agradecer a Dios que la ley del aborto no se hizo ley. Claro, hijo, busquen de Dios, hermano, busquen de Dios, buscar de Dios es lo mejor que hay, vivir con Dios, usted va a vivir tranquilo, va a vivir en paz, va a vivir en bendición, se van ahí los problemas, su suegra va a ir a vivir a Madagascar, va a estar con un cariño para todas las suegritas, un cariño para todas, nada más vale. Pero lo que queremos es que cambien, lo que queremos es que cambien, que se les salga el demonio que tienen adentro, que se les salga el demonio que tienen adentro y puedan ser machitos como son y las mujeres hembritas como son y que verdaderamente sean lo que Dios eligió que sean. Así es. Y no lo que su mente que está lamentablemente cauterizada, trifulcada, les dice que son. Es un demonio, hijo. A veces viene de herencia, ¿no? Tanta iniquidad, tanto pecado, tanta rebeldía en su familia, tanto caminar en contra de las leyes de Dios de los antepasados que la persona termina siendo y convirtiéndose en lo que se convierte, sin tener una identidad. Tantos demonios de tantos años atrás que después terminan sin tener identidad. Por eso, como padres nosotros, la madre, que hoy en día, tiene que ser una influencia importante en la casa. La madre es la que educa generalmente porque es la que más tiempo está y la que tiene ese... Tenemos ese poquito más que Dios nos creó con más sentimientos, somos más emocionales. Tenemos ese don de ser mamá, ¿no? que Dios nos ha entregado, de poder tener paciencia y enseñarles y hablarles de la palabra de Dios y marcarlos con vara, con corrección y con amor de enseñarles y decirles, vos sos varón, esto no va, que vos te querés pintar las uñas, no, vos sos varón. Los chiquitos, los chiquitos tienen 3, 4 años y ven que te ven pintar las uñas y sí, se van a querer pintar las uñas, un ejemplo. Usted no puede decir, vení que te pinto, no. No, mirá, vos sos varón, entonces usted ya le está marcando, vos sos un varoncito, los varoncitos no se pintan las uñas, se pintan las mujeres. Pero claro. Y así sucesivamente, uno le va enseñando, o a la nena. No, esos libros hay que prender los fuegos todos, esos libros que le enseñan a los chicos en el jardín, en la primaria, a que vos te tenés que pintar las uñas, al varón, hay que prender los fuegos a todos esos libros, prender los fuegos a todos y a los que enseñan esas porquerías, meterlos presos y hacer un lavado de liberación y mandarlos al psicólogo, vos les podés enseñar a los chicos hermanos que el varoncito se puede vestir de rosa y se puede pintar las uñitas y es normal que al nene le guste el nene. Pero ¿quién dice? ¡Fuera, diablo! En el nombre de Jesús, a tu abuela le gusta el nene, no a nuestros hijos, ¿me entiendes? Entonces, tienen que entender que el mundo está podrido, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que estamos modernos. Open mind. Open mind. Estamos en la época moderna. Ahora, los pastores, el otro día ha habido pastores, que son pastores, se casaron. Están todos chiflados hermanos, van a arder en el infierno. Todos van a arder en el infierno. Como dice la palabra, para todo de mí se duele. Yo, quien sea, que tenga ese pensamiento, que nadie enseña eso, en los colegios enseñan eso. Si te gusta el nene, está perfecto que a vos te guste. O sea, ya los introducen, a los pobres pibes, de la primaria. La enseñanza LGTB, que es una que se mueve en el mundo, que está esa Pelosi, que está acá, que le hace la contra al presidente Trump, que está a favor del LGTB, lo que promueve el LGTB, y que todo tiene que ser homosexuales, y que no sé qué. ¡Están todos reloj! De hecho, genéticamente está comprobado. No hay otra cosa. O sea, por más que... ¡Ey! Usted va a ver que hay varios homosexuales acá. Ustedes tienen próstata, muchachos. Son machos. Se les salen los bigotes. Se afeitan. Pueden jugar de 5 en Barcelona. ¿Me entiendes? Real Madrid. No lo busquen otra vuelta. ¿Eh? Yo me siento mujer. No, usted no es. Por más que se disfracen... Usted tiene un demonio. ¿Me entiendes? Por más que se disfracen después de los 40, se va a tener que hacer una asamblea de próstata. ¡Clar! ¡Clar! Te crece la mano, crece la mano de King Kong. O sea, ¿me entiendes? No se puede, muchachos. No se puede. No se... Olvidate. ¡Sacate el demonio! ¡Suéltalo! ¡Sataná! El hombre de Jesús. No se puede. Y la mujer que se crea hombre... Tampoco, señora. Usted... No puede. Usted tiene ovarios. Exacto. Y si usted tiene ovarios, usted es una mujer, señora. Usted tiene un problema que... Puede llevar vida a su vientre. No, sí. El mundo evoluciona, Alejandro. Pero el hombre va a nacer hombre y la mujer va a nacer mujer. No, no. Y ahora... No le podés dar vuelta, papá. No le cambié el ADN. No existe un ADN homosexual. Es tanto la... La vanidad que se está moviendo, que no solamente eso, sino que hoy en día las mujeres ya no quieren llevar... No, yo no quiero tener un bebé nueve meses en mi panza. Yo alquiero un vientre que alguien lo tenga y ese va a ser mi hijo. Como si fuera que es un... No sé, un cachorrito. O sea... Hay un desamor tremendo. Una cosa que se está creando. Que hay que... Uno tiene que tener... O sea, la palabra establecida de Dios, que es el manual de vida. Que es el manual del que nos creó. Que creó al hombre, que creó a la mujer. Es el que sabe todas las cosas. Él nos va a dar el mejor consejo. Y está en la palabra de Dios. Sí, pero ahora... El malo soy yo. Ah, sí, sí. Ah, y usted es pastor. Son los malos. ¿Y dónde está el amor? Es que nos amamos. Te lo digo porque te amo, brother. Te lo digo. ¿Querés que te lo diga de otra sutileza? Con otras... Con otro léxico. El hombre, que nace hombre, va a morir hombre, por más que se crea mujer. Porque Dios te formó de esa manera. ¿Eh? Hombre, espíritu santo. Me has hecho un poco de agua bendita. ¿Querés que te lo diga así? Te lo digo así. No sé qué otra manera querés. Pero vos naciste hombre. Vas a morir hombre. No existe eso del open mind, y de la mente abierta, y somos los pañuelos verdes, y el matriarcado, y la pavada. Todas esas pavadas que hablan, son pavadas, muchachos. Es un espíritu inmundo. El hombre es hombre. La mujer es mujer. La mujer, ¿me entiendes? Por más de que yo me ponga un baby dolly, vaya a lavar los platos, voy a ser hombre. Mira los pelos que me salen. ¿Me entendés? Acá, acá. Tengo las manos de monzón. ¿Me entiendes? O sea, es imposible. El problema está acá, mirá. El problema está en tu mente y en tu corazón. Lamentablemente, te abusaron de vos, te pasaron cosas en la vida. Nosotros te queremos ayudar. ¿Me entendés? Nosotros te queremos ayudar. No existe lo moderno. O ahora, ¿cómo es que quieren hacer? Quieren tener tres maridos. ¿Cómo es el asunto? Los poligamos, poligánas. ¿Al poliamor? El poliamor está en todo chiflado. Ya no saben qué inventar. O sea, ya no saben... Ya no saben qué hacer. No, no, no. Todos van a aparecer a casarse con perros. Sí. ¿Eh? Y entra un tipo con un caballo. Se quiere casar con la yegua. Los... No, no. El mundo está... El mundo... El mundo está completamente chiflado porque Satanás está tomando la mente de la gente. El mundo se está yendo al tacho. Se quiere aprobar la pedofilia. Bueno, es un tipo de... 50 años quiere salir con una nena de 8, o sea, de 10, de 12, lo que sea. O sea, estamos locos. Están todos chiflados. ¿Qué le pasa a la gente? Me parece que eso... ¡Claro! Que quieren... En Holanda, creo. O en Francia. Que quieren... O entre parientes se casan también. ¡Qué asco! Que quieren sellar que los abusadores... ¡No! No te allegarás a parientes. No te allegarás a parientes. No, están todos chiflados. No te podés estar con parientes. Eso es algo... Todo chiflado. Trae maldición. Trae enfermedades. Trae cosas tremendas, genéticas. Maldiciones. Son maldiciones. O sea, el que no entiende eso, lamentablemente, estamos mal. Así está todo. Y bueno, una cosa va trayendo a la otra. Son como puertas que se van abriendo y van trayendo cosas. Acá ponen, no son pastores. O sea, que vos qué querés escuchar, hermana, señora, no señora. ¿Qué querés escuchar? ¿Qué querés escuchar? Que sí, que está todo bien. Que está todo permitido. Que hoy estamos en la nueva era. Estamos en el wing and the slain. No, el matete está todo loco. Tienen que ir a la iglesia para que se les echen los demonios. Y que puedan tener una vida normal. Y que vos, varón, te puedas casar con una mujer. Y usted, mujer, se pueda casar con un hombre. Y puedan tener hijos. Y llevan una vida normal. Como hacen los chicos. La casita. Estás en Bolivia, no. Estoy en Estados Unidos, no. Estoy en Bolivia. Pueden tener la casita. ¿Me entiende? El perrito. Papá, mamá, el hijo, la hija, el autito. ¿Me entiende? Eso es lo que necesita la gente. No papá y papá. No, hermano. No como papá y papá. They don't do it. Wait a minute. Take it easy, my friend. Father and Father. Are you crazy, my brother? Es papá y mamá. No papá y papá. Eso es Satanás, papá y papá. O mamá y mamá. Si quiero ser soltero, perfecto. Usted quiere ser soltero. Siente que tiene, Francisco, la posibilidad de aguantar y de ser soltero. Me parece espectacular. Me parece espectacular. Pero el tema es que no te andé acotando con una, acotando con otra. No, no, no. Tenés que tener el don de continencia, como dijo el apóstol Pablo. Claro, claro. El apóstol Pablo tenía el don de continencia y él no tenía pareja. Estaba solo. Exactamente. Pero no que andé de parranda, ¿me entendés? Entonces, el hombre, el hombre tiene que constituir una familia. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Me entiendes? Entonces, que puedan tener... Comparte el video, muchachos, que sea de bendición. Que puedan tener un matrimonio. Esfuércense, hermano. Peleen por su casa. Consigue una esposa. Sea un hombrecito hecho y derecho. Tenga hijo. Cásese. Cómprese un perro. Sáquelo a pasear. Estamos en la época de Sodoma y Gomorra. Exactamente. Exactamente. Estamos en la época... Están todos mareados. Están todos chiblados. Están todos como borras y manijas. Claro. Porque lo que pasa es que... Y aparte, nadie habla la verdad. ¿Me entendés? Y no es que... En mi caso personal, no es que yo odie a los homosexuales. Que nadie los odie. Porque salía y dicen, no, somos foicos. A ver. Si viene... No sé un ejemplo. Marley, que tiene un hijo con no sé qué cosa. Que tuvo un hijo solo. O Ricky Martinolo. O quien sea. O una mujer que... No tengo ahora un nombre. O Lucy Tagliani. O... Yo me voy a acercar. Le voy a saludar. O sea... Cristo los ama. Dios hace llover sobre la cabeza de todos. Dios no hace excepción de personas. Pero le voy a decir la verdad. Le voy a... Le voy a tratar de ayudarlo para que salga de esa mentira. ¿No es cierto? Esa es la idea. No es que... Ay, no. Segura le dejaste que es Satanás. Entonces yo no te hablo. Morite, morite. No, no. No es eso. Es que le vamos a decir la verdad. La verdad te hará libre, dice la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Pero no tenemos nada contra ellos. Nada personal contra esa persona. No compartimos el pecado. Él le busca una persona que está tomando cocaína. No compartimos el pecado. No, mirá. Acá no. Esto te está haciendo mal. Te voy a hablar. Te voy a tratar de... Te voy a tratar de ayudar para que salgas de eso. No que te voy a decir, no te odio. No entres a la iglesia. No. Pueden. Bienvenido. Travesti, homosexuales, drogadicto, alcohólico, lo que sea que te esté atando, brujo, hechicero. Si vos querés encontrar la verdad, la vas a encontrar en Cristo. Sos bienvenido a la casa del farero. Sos bienvenido. Teneremos los brazos abiertos para que vengas y te vamos a ayudar, te vamos a liberar y te vamos a hacer entrar en el proceso para que puedas ser libre. Lizy calza 47. Bueno, pues se me cae bien. Se te hace reír. Dice, dentro de todo te hace reír. Sí, pero hay que decirle, Lizy, no va esa peluca. Como hombre te va mejor, Lizy. Lizy, cortate el pelo, ponete un traje. Yo te hizo. Vos sos liso. Hombre. No sos liso, sos hombre, ¿me entiendes? ¿Y por qué hablamos esto? Porque hay que saber quién fue el que hizo esa película que yo ni voy a... No quiero ni ver. Pero todavía hay algo que ponían publicidades. Este... No le puede faltar el respeto a Jesús, hermano. Quien haya hecho esa película, la ira de Dios lo va a consumir en el nombre de Jesús de Nazaret. No. Con Jesús, no. Se equivocan. Metete con cualquiera, menos con el dueño del universo. Todo lo que se ha metido con Cristo. Sos un maleducado. Muy mal. Y me encantaría saber quién es para poder ir a buscarlo y que juntos con nuestro equipo de trabajo podamos orarle. Bendiciones, Adriano. Y liberarlo. No, muchachos. Yo hace 12 años que estoy limpio. 12 años, ¿eh? Llevando cariño a mi amigo Nicky Jam que hace 10 años que está limpio. Amén. Yo hace 12 años que estoy limpio completamente. Limpio. No, muchachos. 12 años limpio de alcohol, de todo lo que usted se pueda imaginar. Llevo 12 años que Dios me sacó de la esclavitud. Yo no tomo una gota de alcohol. Hace 12 años que no tomo una gota de alcohol. ¿Me entiendes? ¿Eh? Hace 12 años que estoy completamente vivo para Dios y no necesito nada. No necesito nada de este mundo. Estoy esperando a Jesús, ¿eh? Y tic tac, miro las horas. Y bueno, cuando me tenga que morir, me tendré que morir. Cuando se acabe, se acaba. De acá me voy para el cielo y se acabó. Pero por eso, este, no peco. O sea, dele, ¿cómo me voy a alinear los ojos, muchachos? Son ojos naturales, muchachos, ¿verdad? Ojo. ¿Cómo se va? Naturales. Son estos ojitos. Me dio Dios, ¿me entendés? La pintura de Dios. Claro, son los ojitos de Dios. Pero hace 12 años que no peco. Antes sí. Antes era el hijo de Satanás. Pero desde que conocí a Dios, ¿eh? Sí. No, los dos no. No, yo. Ella siempre fue una mujer de Dios. Que iba a la iglesia. Dele seguir a esta página Milaz Soleimani. Aprovecho. Y en Instagram, Pastor Milaz Soleimani. ¿Eh? Facebook Milaz Soleimani. Y Instagram, Pastor Milaz Soleimani. Eh... Hace 12 años que vivo para Dios. ¿Y por qué? Porque yo al infierno no me quiero ir. ¿Me entiendes? Yo al infierno no me quiero ir. Yo quiero ir al cielo. Por eso no peco, muchachos. El infierno es real. Mira, yo vi el camino al cielo. Sí. Yo vi el camino al cielo. ¿Me entiendes? ¿Eh? Yo vi el camino al cielo. Dios le permitió a este loco ver el camino al cielo. Por eso no peco, no droga, no alcohol, no cigarro. Este, no, no, no ando en pavada. Vivo para Dios. ¿Me entiendes? No, Satanás es una basura, Elías. ¿Eh? Satanás es una basura. Un fracasado, Satanás. Nosotros no cambiamos esta vida ni loco, ni loco. Aparte te vas a ir al infierno y Satanás te va a violar. ¿Vos te pensás que Satanás te quiere? Escuchame una cosa. Vos pensás que Satanás te quiere a vos. Que te va a recibir y te decís, ja, ja, bienvenido hijo. Te va a masacrar, te va a destruir, te va a aniquilar. Te va a destruir en pedazo y te vas a volver a formar y te va a volver a destruir. Y la eternidad vas a estar ardiendo en el infierno por causa del pecado. Que eres eso. Yo no, hermano. Yo quiero morir y que mi alma se vaya para arriba. Allá Dios me va a dar mi casa, a mi esposa, a usted. Le va a dar, este, va a estar con su familia, con los que entren al cielo. ¿Me entiendes? Este, entonces estar con Dios es lo mejor que hay. Exactamente. Y no cambiamos, Dios te da una vida de paz y de felicidad en la tierra. Y te da una vida de paz y de bendición en el cielo. No cambiamos la verdad de Dios por nada, ni por nadie, ni por ningún partido político, ni por nada que se le parezca. Nosotros somos cristianos, creemos en la palabra de Dios y de eso no nos va a mover nadie porque queremos salvar nuestra alma, eso es lo más fundamental. Eso es lo más importante, tener la eternidad en el reino de los cielos. Y nada nos va a callar de la verdad, nada, nada ni nadie, porque somos la voz de Dios en la tierra. Le gusta a quien le guste y si no le gusta, bueno. Tampoco queremos que le guste a todos, ni me interesa, la verdad. A mi no me interesa que a todos les guste. Ojalá que acepten que quieran acercarse a Cristo por su bien. Primeramente, los primeros beneficiados van a ser ustedes de conocer a Cristo y conocer la verdad. Pero sabemos que diciendo la verdad muchas veces no todos te van a querer. No nos importa. Hay muchos que quieren predicar solamente, si Dios te va a prosperar, Dios te ama, Dios te quiere, sí, sí, todo eso también. Pero tenemos que decir la verdad porque estamos en los últimos tiempos y realmente el mundo se está yendo al infierno directamente. Y nosotros estamos llamados a decir la verdad. Le guste a quien le guste. Y si no le gusta al diablo, que se siga ahogando, no nos interesa. Nosotros vamos a decir la verdad de Cristo acá en la tierra. Amén. Jesús a la mañana, Jesús al mediodía, Jesús a la tarde, Jesús a la noche y el evangelio. Yo estoy orgulloso de ser evangélico. El evangelio es lo mejor que hay. El evangelio nos salvó la vida, nos salvó el matrimonio, me salvó. Hoy si tengo ganas de vivir es gracias al evangelio. Yo no sabía ni por qué estaba levantado. ¿Sabes qué es lo único que siempre tuve en la vida? Money. Es lo único que siempre tuve en la vida. ¿Dónde vio un judío pobre? Nunca. Yo nací, soy judío, nacido en Irán, criado en Argentina. Y el dinero iba y venía, iba y venía, pero no te da la felicidad. Lo que te da la felicidad es Jesús de Nazaret, hermano. Acérquese al evangelio. Lo espero en la Calandria 29 y 56. Todos los días, 2 de la tarde, 9 de la noche. Todos los días, 2 de la tarde, 9 de la noche. A la vuelta de Pascua y Salta a Lexines, a José Temperley. Vaya a buscar su bendición. Vaya a buscar su liberación. Está aquí en Miami. Lo esperamos en el 14100 del South West. Todos los domingos, 3 cultos. 9 a.m., 11 a.m., 6 de la tarde en nuestro puesto Guillermo Maldonado. Este viernes estaré viajando para Virginia, Washington, Virginia. Estaré predicando viernes, sábado y domingo en Virginia en CCRM. Del 20 al 24 estaré en una cruzada en Brooklyn, New York también. Así que no se lo pierda si anda por Brooklyn, New York. Y en febrero, gran campaña del alfarero. Van de acá de Washington, el pastor Gregorio, con un grupo de CCRM. Y yo estaré inaugurando el nuevo templo en febrero, la tercera semana de febrero. Aquí en Virginia va a ser una semana de campaña. Continuamente. En Argentina y en Virginia va a ser tremendo. Tremendo. Así que no se pierda la bendición. No se pierda todo lo que Dios tiene para usted. Acérquese a Dios. Comience. Entramos en una nueva década. Entramos en un 2020, que es un año bendecido. Va a ser una década maravillosa. Todo el año 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, hasta el 30. Van a ser 10 años de gloria. Van a ser 10 años de poder. Van a ser 10 años de bendición. Tremendo, hijo. Pero acérquese a Dios. Acérquese a Dios, porque va a ver cómo Dios lo va a cambiar. Ya deje de andar. Mucha gente que no conoce a Dios. Comparta el video de paso ya que está. Mucha gente que no conoce a Dios, que estaba del otro lado. Acérquese a Jesús, hijo. No hay otra manera. De verdad. Mire que yo busqué de todo. La noche. Todo. El mundo. El único que te da paz es Jesús de Nazaret. Amén. El único. Es el único. Es el único Jesús que puede llenar el vacío de tu corazón. Que puede sanarte de todo lo que te haya pasado. ¿No es cierto? En tu niñez. Heridas del pasado. El único que puede sanar y restaurar tu familia se llama Jesús. Es el único que hace todas las cosas nuevas. Dice. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dice Jesús. Cuando él fue a la cruz. Fue una de las cosas que nos dejó. Dijo. Las cosas viejas pasaron y yo vine a hacerlas todas nuevas. Cuando uno llega a Jesús. Cuando uno llega a los pies de Cristo. Dios deja todo el pasado atrás. Y comenzás a ser una nueva criatura. Volvés a nacer en Jesús. Por eso es importante acercarse a él. Para que pueda ser una nueva criatura. Para que pueda ser vasijas en las manos del alfarero. Para que él nos pueda seguir moldeando. Porque somos barro. No somos nada. Solamente somos vasijas. Dejándonos utilizar por él. ¿No es cierto? Dejándonos utilizar por él. Y él te ama. Él te ama. Él dio su vida. A veces la gente no sé qué espera más de Cristo. Cristo dio su sangre. Derramó su sangre. Soportó azote. Soportó rechazo. Lo escupieron. Lo rechazaron. Lo hicieron de todo. Por amor a nosotros. Porque nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Por rebeldía. Por desobediencia. Por pecado. Sin embargo él vino a dar su vida como el cordero. El único inmolado en esa cruz. Por amor. Por su amor incomprensible. Por vos que me estás escuchando. Sí por vos. Por vos que estás poniendo pavada. Sí por vos. Él dio su vida por vos. Él dio su vida por vos. Por tu familia. Por la gente que te rodea. Pero es tiempo de. Dice que él golpea la puerta de tu corazón. Y tal vez hoy es el día que Dios está golpeando la puerta de tu corazón. Sos vos el que tenés la decisión de abrirla. Él no va a entrar como un ladrón. No. Él es Dios. Él es el rey de reyes y señor de señores. Es un señor. Él te va a golpear la puerta. Y hoy te está golpeando la puerta de tu corazón a través de este video. Y es tiempo de que le abras esa puerta para que tu vida pueda cambiar. Y yo te puedo asegurar que tu vida va a cambiar. Que le puede cambiar tu lamento mal y tu día de maldición en bendición. Porque los pensamientos de Dios para tu vida son los mejores. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Somos sus hijos. Él quiere lo mejor para vos. Para tu familia. Él anhela lo mejor. Pero somos nosotros los que nos tenemos que acercar a Él. Dice apartado de mí nada podéis hacer. Y es cierto. Apartado de Dios vas a caminar y vas a dar 20.000 vueltas en la rebeldía. Y en la desobediencia. Y no vas a encontrar nada. Te vas a sentir siempre cada vez más vacío. Pero si te acercás a Cristo hoy a través de este video. Y querés reconocerlo. Te esperamos. Te esperamos en la Casa del Farero. Acercate a una iglesia donde puedas ver el poder de Dios. Donde sea que te muevas. O te esperamos allí en Virginia que va a estar el pastor. Te esperamos aquí en el Rey Jesús Miami. O en el Rey Jesús donde sea. Que buscáis en internet. Buscó una iglesia evangélica donde se mueva el poder de Dios. Andá. Recibí. Dios te está esperando. Jesús te está esperando y te está hablando en esta noche. Después quedamos en tu libre pedrío. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés elegir? ¿No? No nos hizo robot. Como siempre digo. Él nos dio el libre pedrío de elegir. Decir si quiero o no quiero es mi decisión. Bueno. Es tu decisión. Está en vos. Amén. Entonces me encantaría. Escúchenme. Usted que está del otro lado. Haga una oración de fe. Repita conmigo. Son 20 palabras. Repita. En serio. Usted que está ahí. Que tiene ganas. Está apartado también. Está apartado de Dios. Repita conmigo. Señor Jesús. En esta noche. En esta noche. A través de esta oración. A través de esta oración. Lo acepto. Como el Hijo de Dios. Y como mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y anota mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Para que el día que muera. Para que el día que muera. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Podamos haber ganado. Un lugar. Un lugar. En el reino celestial. En el reino celestial. Ahora si estás apartado. Repite conmigo. Señor Jesús. En esta madrugada. Le pido perdón. Le pido perdón. Por haberme apartado. Por haberme apartado. Nunca más. Saldré de los caminos. Saldré de los caminos. Y seguiré firme. Y seguiré firme. Hasta el día de mi muerte. Hasta el día de mi muerte. Por la llaga de Jesucristo. Por la llaga de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bienvenido al reino de los cielos. La oración que acabas de hacer. Bendiciones Diego. Bendiciones a Dios. Una oración. La cual te abre el camino. A una vida eterna. Ahora te tienes que bautizar. En una iglesia evangélica. Si a mi me tiraron agua. Cuando era bebé. Eso es una pavada. No existe. Te tenés que. Bautizar como se bautizó Jesucristo. En las aguas. Donde Juan Bautista lo bautizó. Andate en una iglesia evangélica. Si no vas al alfarero. Te queda lejos. Estás en otra ciudad. En otro país. No estás en Miami. Vaya re Jesús, andale a una iglesia evangélica pentecostal, bautizate y comienza a congregar, hijo o hija, comienza a buscar de Dios. Vas a ver cómo tu vida va a cambiar, vas a ver cómo te vas a sentir feliz. Jesús dijo, yo soy la paz que este mundo jamás os pudo dar. Yo sigo a Jesús porque Él me dio paz, ¿me entiendes? Él me dio paz, Él me hizo un hombre feliz, Él me hizo un hombre y una mujer, un matrimonio bendecido, sonreímos. Y ya no hay droga, ni alcohol, ni arma, ni nada de las porquerías que nos ataban antes. Somos felices por el amor, el amor de Dios. Lo tenés que vivir, hermano, ¿me entiendes? Experimentar. Lo tenés que vivir, lo tenés que amar, tenés que experimentar con Jesucristo, tenés que buscar de Dios, tenés que buscar de la iglesia evangélica. Todos necesitamos de Dios, todos. No vale, Ale, cuando vaya lo bautizo a todos los de las redes sociales, cuando vaya a Argentina. Todos necesitamos de Dios. Cuando vayamos a Argentina 2020, los esperamos a todos, a todos los esperamos, para que sean bendecidos. Vamos a hacer unas noches de campaña asado para todo el mundo. Vamos a organizar unos partidos de fútbol. Usted sabe que a mí me encanta prevecar y me gusta pasarla bien. Me encanta pasarla. Platón, Aristóteles, la filosofía, no va, la filosofía, toma dos, cuatro. Son palabras nada más. Son palabras sin nada. Van las palabrerías. Claro. Cuando te acercás a Jesús, conoces el poder de Dios y vas a ver realmente el Dios vivo al que te estamos hablando hoy. Y lo otro es todo libro y lectura y conocimiento que pasa de intelecto a intelecto. Sin embargo, el Cristo que nosotros te queremos presentar es un Cristo que va a entrar mucho más en tu intelecto. Va a entrar a tu corazón, a tu alma y te va a sanar, te va a libertar. Va a entrar y va a sanar y va a, dice que dice espada de doble filo. Que donde entra, penetra hasta los huesos y va a cambiar tu vida, va a cambiar tu pensamiento, va a cambiar tus sentimientos, tus emociones. Todo va a cambiar a tu alrededor cuando tengas a Cristo en tu corazón. Exactamente, hijo. Ve a buscar de Dios, ve a buscar del Evangelio, ve a buscar de Jesús, ¿eh? Vamos con todo. La Calandria 29, 26, San José Temperley a la vuelta de Pascua y Salta. Ahí estamos en el ex cine San José Temperley. Todos los días, 2 de la tarde, 9 de la noche. De lunes a lunes, 2 de la tarde, 9 de la noche. Venga con su familia, venga con sus hijos a buscar la bendición. Si está aquí en Miami, lo esperamos en el 14100 del Southwest. Marcelita, ¿compartió Marcelito o no? En Saturno, vamos a las canchas de Saturno. Vamos, Pablito todavía. Claro que sí, vamos a ir en un partidito, tranquilo. Pero si está aquí en Miami, 14100 del Southwest. Miami, Kendall, Florida. Nuestro punto es Guillermo Maldonado, King Jesus. Los domingos, tres cultos, 9M, 11M y 6 de la tarde. También los esperamos para que vengan a recibir la bendición y la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos adelante. No me bajen los brazos. Se viene una década maravillosa. Se viene una década de bendición. Se viene una década de prosperidad. A lo mejor. Se acercan los últimos tiempos. Y al acercarse a los últimos tiempos, dice que los prodigios, milagros y maravillas irían de aumento en aumento por haber crecido la maldad y la fe de muchos se había enfriado. El amor de muchos se enfriado. Por eso crece la bendición. Así que prepárense, porque la bendición que se viene el año 2020 es tremenda. Dale a seguir a esta página de Facebook, Milán Soleimani. Seguir, no le dé más solicitud, no hay más lugar. Seguir, Milán Soleimani, esta página, para que esté siempre le muestro la bella Miami, los lugares que ando en Estados Unidos. Y siempre estamos predicando con la pastora y la familia. En Instagram mándenme una solicitud, Pastor Milán Soleimani. Pastor Milán Soleimani en Instagram y en YouTube Milán Soleimani. Más de 5.000 videos puede darle a la página también. Pastora, lo suyo. Mi Facebook es Pastora Sabrina Soleimani. También Pastora Sabrina Soleimani. Ahí sí me va a encontrar en Facebook. Póngale seguir también, porque ya no tengo más cubos. Pero si pone seguir, estamos en contacto. Y después en Instagram estoy como Sabrina-Dalto-Soleimani. Sabrina-Dalto-Soleimani en Instagram también envíenme solicitud y ahí estamos en contacto también. Ya le doy de comer. Todos los sábados tenemos nuestro comedor, allá en Garnica. Le mandamos cariño grande a toda la gente de Garnica. Comedor, el alfarero, todos los sábados le damos a comer a cantidad de chicos. Todos los sábados, ya hace muchísimos meses, ya más de dos años, calculo, que está el comedor. Así que un cariño para todo el comedor, el alfarero y los chicos que allá reciben la bendición. Mande su pedido de oración, mande su pedido de oración para que podamos orar por usted, para que podamos bendecir su vida, para que podamos estar clamando por su petición, para que usted pueda ser liberado. Usted necesita ser liberado de esos demonios que lo tienen perturbado. Los demonios lo tienen atado, los demonios lo tienen fisurado, ¿me entiende? Hasta que las tinieblas no se vayan de su mente, de su corazón, nunca va a poder ser feliz hijo. Hasta que el mundo oscuro de las tinieblas no se vaya de su vida, la luz de Dios no va a poder entrar. La Biblia dice claramente que en un cuerpo no pueden haber dos reinos. Y de una canilla no va a salir agua dulce y agua salada. Usted necesita salir de la maldición que lo tiene atado. ¿Cuántos demonios que no te dejan vivir en paz, que te taladran el cerebro, que te avisen suicídate? Vete de esta tierra o mátate o mata a fulano, a tu familia. ¿Cuántos demonios? No, Dios, rencor. Ahora con el tema de las fiestas se levanta mucho la falta de perdón, el rencor, el odio, el orgullo. Y en vez de que se pasen cosas buenas, a veces suceden cosas lamentables. Y es el plan de Satanás, que pase eso, que la gente se odie, que haya división en la familia. No es el plan de Dios. El plan de Dios, como dije, es el mejor y los quiere ver bendecidos en paz. Pero para que eso suceda necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y si tenemos a Cristo en corazón, tenemos que ser ese canal de bendición para traer unidad en el matrimonio, unidad en la familia, entre los hijos, entre la familia, entre los parientes. Exactamente. Entonces, aprenda a recibir liberación, hijo. Acuérdese que el diablo va al culto, el diablo canta las alabanzas, el diablo aplaude, el diablo escucha la palabra. Sabe la palabra. Lo que el diablo no resiste es cuando se lo echa fuera y se le ordena en el nombre de Jesús. ¡Fuera, diablo! En el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que no soporta. Satanás. El diablo entra con usted y se va con usted. Ellos creen y tiemblan, dice. Claro, ellos creen y tiemblan. Conoce la Biblia de memoria. Dice, usted ama a sus hijos. Dice, Satanás también los ama. O sea, que nunca demostrarás el amor de Dios amando a quien te ama, sino amando a quien te aborrece. Entonces, aprendamos a recibir liberación. Aprendamos a amar la liberación. Aprende a acercarte a la liberación, hijo. Acércate a la liberación. Deja de estar como está. Yo conozco gente que congrega en iglesias donde no hay liberación y están reperturbados, están endemoniados, fuma, chupa, están todos mal. ¿Por qué? ¿Por qué no se acercan a la liberación, hijo? Pero acércate a la liberación y verdaderamente conocerás al Dios de la bendición. Así es. Dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y por eso es necesario ir a buscar de Dios en su casa. Más en estos últimos tiempos. Cuando uno va a la casa de Dios, Dios te habla a través de su palabra. La atmósfera es preparada. La gente está, por ejemplo, en nuestra iglesia. De temprano la gente estamos orando. Hay un monto de oración que están intercediendo, orando, buscando la presencia. Adorando a Dios. Todos unidos, unánime. Entonces, la atmósfera se prepara para que descienda la bendición de Dios sobre tu vida y te puedas sentir realmente en bendición. O sea que es necesario congregarse, es necesario buscar de Dios. Y más, como le dije, en estos tiempos, donde la gente prefiere gastar el tiempo en un bingo, perdiendo plata en la quiniela, en un montón de pavadas del diablo, de los vicios. Pero no se le hace casa de Dios. Vaya a buscar de Dios. Que Dios le va a dar la bendición para su casa, para su familia. Le va a dar paz, le va a dar amor, le va a dar todo lo que necesite. Exactamente, exactamente. Siempre buscando de Dios. Siempre feliz. Siempre contento. Nunca se ponga triste por nada. Satanás no quiere ver más. No se haga problema, hijo. Mañana usted se muere o yo me muero. Lo importante es morirnos en bendición. Amén. El día que yo me muera, me voy a venir contento. Siempre con una risa. Siempre feliz. Siempre feliz. Siempre en bendición. Siempre la mala onda. Echela fuera. La cara de suegra. Tírela. Sonríe de la vida. Disfrute la vida. Que la vida es tan bella. Ahí le pasamos a la dirección del comedor. Dice Mati. Matías Aymar. Comedor Calle 15 entre Berazategui y Ensenada 1655 Guernica. Comedor de la Casa del Alfarero. Calle 15 entre Berazategui y Ensenada 1655 Guernica. Así que allí los esperamos. Allí los esperamos al comedor de Alfarero. Y nuestra iglesia, La Calandria 2976. Usted pone en el GPS Ministerio La Casa del Alfarero. Y ahí lo manda directamente a La Calandria 2976. El GPS lo lleva de lunes a lunes, 2 de la tarde o 1 de la noche. Dele seguir a esta página de Facebook Milán Soleimani. Instagram Pastor Milán Soleimani. Y en YouTube Milán Soleimani también. ¿Me entiendes? Entonces, siempre bien, hijo. Siempre bien. Siempre bendecido. Le mandamos cariño. Y estuvimos hablando del homosexualismo y todo esto por lo que está pasando en Netflix con esa película que hizo Satanás. Satanás sí que es homosexual. Eso sí se lo puedo asegurar. Usted es seguro. Jesús no. En Anticristo también. Jesús es lo más grande que hay. Pero no está preparando el ambiente. Jesús es hombre, hermano. Satanás es homosexual. Pero con la gente que está mal, que está perturbada, los homosexuales. No es que la iglesia te odia. No te odia, hermano. Queremos hacerte libre. No, pero hacerte mi camasot. No, no. Que no sos vos. Es decir, que está tomando tu ser que te tiene perturbado, que te tiene endemoniado. Te queremos ayudar, hermano. ¿Me entiendes? Te queremos ayudar a que puedas cambiar y seas hombre como Dios te mandó a la tierra y seas mujer como Dios te mandó a la tierra. Dice que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, que Dios decide si tú y yo somos hombres y si la pastora es mujer. ¿Me entiendes? Dios decidió que la pastora sea mujer. Dios decidió que yo sea hombre. Y así vamos a vivir y así vamos a morir. Amén. Y si no cambias, te vas a ir al infierno. Tú, yo, quien sea. O sea, ¿me entiendes? Las normas del reino, primera de Corintios 6, 9. Ningún borracho, ningún afeminado, ningún homosexual tendrá lugar en el reino venusilio. Lo dice la Biblia, ningún adúltero, fornicario, ningún ladrón, estafador, ningún brujo, hechicero, angorero, mentiroso, apóstata tendrá lugar en el reino venusilio. No dice Dios, hermano. Nosotros te predicamos lo que Dios dice y amamos lo que Dios dice y siempre vamos a creer lo que Dios dice y te lo decimos por tu bien. Tomalo, dejalo. ¿Querés creer que yo soy un chiflado? Haga lo que usted quiera. ¿Querés creer que la pastora está chiflada, que somos de mentes cerradas? Yo voy a morir diciendo que hay un solo Dios, un solo mediador entre este cielo y esta tierra y su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Me entiendes? Y no hay otro Dios. Lo demás es todo mentira. Testigo es que obar, es Krishna, budista, musulmana, ateo, gaucho, gilza, la muerte, se han expedido, un banda, quimbanda, candomblé, yuca, la vera, pompachira, maja roja, maja blanca, maja negra, maja amarilla, tortuganilla, Sandro, Barney, sus amigos. Dios es pagar lo que sea el nombre que tenga. El único, acuérdese siempre, el único, Jesús y a través del Evangelio, no de la Iglesia Católica, a través del Evangelio, el único que sana y salva se llama Jesucristo de Nazaret. Tómelo o déjelo, haya problemas suyos. Usted haga lo que usted quiera. Pero yo, mi esposa y la casa del alfarero, siempre vamos a prevecar que hay un solo Dios y un solo mediador. Un banda tan poco, tan todo endemoniado. Lo que queremos es que se acerquen a Jesús. Los umbandistas, los musulmanes, los Hare Krishna, los ateos, el gaucho, Gil, que dejen esas pavadas y se acerquen a Jesús. Que la estampita, que la Virgen, no sé cuánto. Que la Virgen, que la estampita, que la estatuas de San Pedro, de San Coychufo, que la estatuas de Palermo. Que Dios pidió la vida a Jesús. Claro, ¿me entiendes? Lo demás no existe nada, muchachos. Ey, o sea, acá como en Lucas, tomalo, déjalo. Cuando, ¿sabes? Cuando nos vamos a dar cuenta, quién tenía razón, cuando estemos muertos. Yo no le doy tantas vueltas. Yo no es que te voy a dar vueltas y te voy a llevar acá por el amor y te voy a llevar para allá. Esto es directo. Pin, pum, pa. Jesucristo y nada más. Lo demás está todo mentira. Todo va al infierno. Así de una. Si querés buscar a alguien que te hable bien o anda, pues escucha a otro. Yo te hablo directo. Directo. ¡Pam! Vaya a Rabi Shankar. Vaya a Rabi Shankar y la respiración y todas esas pavadas. Y los Hare Krishna que se pelan y los budistas. Y los muertos y van al infierno. Yo soy directo, muchachos. Así no más. Todo lo demás es del infierno. Usted que viene al cielo, escuche la Biblia y escuche lo que le digo de parte de Dios con la pastora. San Cayetano también no existe, Ale. Es el lío de la miseria. No existe. Es el lío de la miseria. Exactamente, como dice Lucas. Corta. Cuando estemos muertos. Claro. Vamos a ver. Si usted tenía la razón o yo tenía razón. Que yo predico la Biblia. Entonces, no hagamos tantos problemas. Si usted quiere seguir. Si lo tuyo es verdad. Claro. Y decís que quedamos en la tierra y que no pasa más y que no hay más nada. Bueno. Pero si nosotros decís verdad a lo que nosotros decimos, ¿quién pierde más? Tenemos una cuenta pendiente después de muertos. Ahí tenemos una cuenta pendiente después de muertos. A ver, ¿quién de los dos tenía razón? Si usted, con su Dios pagano o lo que usted crea que tiene, o nosotros con el Evangelio de Jesucristo. Yo muero con Jesús, el único. Hasta morir. Nadie ya siempre pregunta qué cocinaron. Todavía no comieron nada. ¿Se puede hacer yoga? No, yoga está bien. Es una pavada. Salí a mirar un árbol. Y es lo mismo. Uy, se me está acabando mi celular. Nos veremos del otro lado. Exactamente, muchachos. Tenemos una apuesta pendiente. ¿Tenés tu libro pendrido? ¿Eh? Que Dios te lo dio, así que elijan ustedes. Exactamente. Tenemos una apuesta pendiente y tenemos, apuestas suena feo, tenemos una cuenta pendiente después de muertos, ¿eh? Para ver quién tenía razón. Si el loco y su esposa o ustedes, los que no creen en Jesús y quieren creer en la estampita de Cristófalo Coulombus. Porque les quiere convenir eso porque así pueden seguir en su pecado y haciendo lo que les parece. Pero lamentablemente eso les va a salir muy caro. ¿A usted quiere creer que la Biblia es el manual de los estafadores? Oye, Sergio, usted haga lo que usted quiera, señor. Usted tiene el libro de abendrido. Ya le dije, cuando estemos muertos... Aparte la Biblia tiene base histórica, o sea, está respaldado por la base histórica que existe. Ah, vale. La Biblia es lo mejor que hay, señores. La Biblia es lo mejor que hay. Es el único libro de Dios. Yo creo en Jesús. Muy bien, Lucas. Yo creo en Jesús. Y en el Evangelio. Porque si vos estás creyendo en Jesús con una estatua, usted va a salir al infierno. ¿Me entiendes? Jesús, Padre y Hijo Espíritu Santo, te mira para arriba y ya está. ¿Sabe de historia? Sí, sé bastante de historia. Viví la historia. Yo nací donde se formó la historia. Nací en la antigua Persia, Cristian. En la antigua Persia, al lado de donde fue Babilonia, que fue Irak. Nací a 1200 kilómetros de Belén, donde nació Jesús. O sea, que imagínate que un poquito de historia, no solamente la sé, la llevo en la sangre, la historia. No, cuenta no. Yo no paso ninguna cuenta. ¿Están gratis? No pido plata. ¿Qué le están pidiendo plata a ustedes? No, yo no pido plata por internet y ninguna de esas pavadas. Este, cuando llegue el juicio me voy a arrepentir. No, Luca, ojalá sea tan fácil. Dios no puede ser burlado. Dios conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Él es Dios. O sea, no lo podemos subestimar. Exactamente. No, yo no sé la Biblia de memoria, no. Satanás sabe la Biblia de memoria. Yo no la sé. Yo la llevo en el corazón. Y la vivo. ¿Me entiendes? La vivo. De cómo se formó la Biblia. Por el Espíritu Santo. A través de miles de años fue guiada por el Espíritu a los hombres que Dios guió. Y se formó la palabra de Dios con el sello del fuego del Espíritu Santo. ¡Haleluya! Así se formó la palabra de Dios. El libro más poderoso que hay, que hubo y que habrá sobre la faz de la tierra. Si usted quiere leer un libro, lea la Biblia. Lea la Biblia. Le va a cambiar la vida. Le va a cambiar la mente. Le va a cambiar el alma. Yo leí la Biblia. Me transformó por completo. Yo leía la Biblia y yo decía, no puede ser que un ser humano. No la escribió un ser humano. Bueno, es imposible que lo que dice este libro... No, no está comprobado que no. Son diferentes libros encontrados en diferentes lugares por diferentes personas. Y está todo escrito y todo está igual. O sea, es muy fuerte. Por eso es un Benzeles, por eso es la Sagrada Escritura. Lo tomaron como la Sagrada Escritura. Porque está comprobado y está respaldado históricamente que existieron los lugares, que existieron los reyes, que existieron los territorios de los que se escribía, de los que se hablaba de la época. O sea, no es una cosa que salió de la nada como uno que se puso a escribir porque supuestamente alguien se lo dictó y nada más. No, no, no. Tiene respaldo histórico. Tiene respaldo. Los científicos la estudiaron. Y de hecho, pasaron los años y lo ponés por obra y las cosas suceden. Suceden los milagros, se sana la gente, se libera la gente, se van los demonios. Cambia tu vida. O sea, Dios sigue vivo. Los científicos la estudiaron. Dicen que es imposible que un ser humano haya escrito esto. Concuerda todo. Desde el Génesis a Apocalipsis, concuerda todo. Usted va a Israel, están todos los lugares. Usted va a Persia, Irán, están los lugares. En Irak también están los lugares. En Egipto también. En Roma también. Todo lugar donde habla la Biblia están los lugares. O sea, es algo real. No es algo que esté inventado. ¿Me entiende? Y si usted pone por obra los milagros, las bendiciones. Suceden hasta el día de... Los milagros ocurren. Dios está más vivo que nunca. Los testigos de Jehová que dicen que Dios no hace milagros hoy. Están locos, pobres. Dejan morir a sus hijos porque no hacen la transfusión de sangre. Están chiflados, hermano. Están chiflados. Son locuras. ¿Me entiende? Son locuras. Viva la vida bien. Jesús quiere que usted disfrute la vida. Que viva en paz. Que viva bendecido. Que viva lleno del gozo de Dios. Lo que Jesús no quiere es droga en su vida, alcohol, arma, adulterio, noche, nightclub, pornografía, homosexualismo. Toda esa porquería del diablo. Usted sáquela. Sáquela y aprenda a vivir bendecido y en victoria buscando de Jesucristo. Cuando usted siga la palabra de Dios, usted va a tener una vida, pero usted ni se imagina la vida que va a tener. Va a tener tanto gozo y tanta alegría. Cuando usted busque de Jesús, ¿qué va a ver la vida que va a llevar? Hazme caso. Pruebe. Pruebe. La misma Biblia dice, y probadme ahora en esto. Pruebe a Dios. Ya sufriste tanto en la vida, varón. Ya sufriste tanto. Sufriste tanto. Hay que festejar la Navidad. Exactamente. Festeje la Navidad. Me dice, pastor, ¿puedo armar el arbolito? Más vale. Arme el arbolito. Denle unos regalos a los pibes. No sea fariseo. No me vengan con tantas pavadas. El diablo. Disfrute. Disfrute la vida. Y va a ver cómo todo va a salir bien. Denle seguir a esta página de Facebook. Milán Soleimani. Seguir. No dejen de seguir a esta página Milán Soleimani. Instagram Pastor Milán Soleimani. Y en YouTube Milán Soleimani. También. Están todos invitados al ranchito en Miami. Todos, muchachos. Pero venga con buena onda. Porque si vienen, vos... No, tomatela. Con buena onda. Usted sabe que yo tengo los brazos abiertos para todo. Para todos los amigos del alparero. Para los amigos del rey Jesús. Yo soy un pastor amigo. No es que no. Ay, bueno. Están en Miami. No le da bolilla a nadie. No, no. Yo no soy de esa clase de gente. Siempre tengo un corazón dispuesto. Como el de Jesús. De compartir. Vamos a navegar. Vamos a jugar fútbol. Vamos a comer. Vamos a la iglesia. Así que aquí tienen amigos. Amén. Aquí tiene un pastor amigo. Una pastora. Para bendecirlo. Lo esperamos. La Calandria. 29.56. Todos los días. 14 horas. Bendiciones. Nos amamos. 21 horas. Se fue la pastora. Sigo yo. 14 horas. Hay que festejar noche buena con todo. Claro, muchachos. No se pongan mal por nada. Aguante boca. Bueno, no me mando que hay un muchacho de boca. Yo soy de River. Pero disfrute la vida. Disfrute. No te preocupes. Estás feliz, mi amigo. Todo está bien. Todo está bien. No hay problema. ¿Sabes? No. Jesus Christ. He's the best man in the world. ¿Eh? Así que los amamos con el alma. Pastor, contestá los mensajes. Estoy contestando. Caen mensajes a los locos. Germancito. Contesto. Estamos. Celebremos Navidad en la grande. Exactamente, muchachos. Tiren la casa por la ventana. Compren comida. Llenen la mesa de comida. Inviten a los parientes. ¿Eh? Traten de... De no darle al chupete. ¿Eh? Pásenla bien con los amigos. Después vayan a comer algo. Vayan a pasear. Se fue la pastora. Ahí me dejó solo. ¿Viste? Pero bueno. Mi amigo Jesús siempre está acá. ¿Eh? Este... Pero ustedes siempre disfruten. Pásenla bien. No se hagan problema por nada. Claro, Pablito. Tranquilo. ¿Eh? Si están en Miami vayan a navegar. Van a navegar un poquito. Les mostramos un poquito el mar. Y Jesús andaba en barco, muchachos. Yo ando en barco y Jesús andaba en barco. Entonces, no lo pueden criticar. ¿Amén? Jesús lo hacía a nosotros también. ¿Hace cuánto viví en Miami? Casi un año y tres, cuatro meses. Venimos hace mucho. Hace como cinco, seis años. Y ahora venimos a buscar unos papeles. Cuando salga mi papel, volvemos a Argentina. Hacemos una campaña. Hacemos una fiesta. Así que los quiero ver a todos ahí, muchachos. A todos. Tienen que venir. Vamos a la iglesia. Juegos artificiales. Liberación. Palabra. Adoración. Asado para todo. ¿Eh? 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 Claro. El rock. ¿En qué andaba Jesús? No andaba en barco. ¿En qué? ¿Qué era lo que había en el agua? ¿En qué iba? Arriba de un árbol. Tiraba un árbol y se vio a un árbol. Arriba y arriba un barco. Así que te maté con ese papá. No puede decir nada, ¿eh? Claro, muchachos. Vamos a navegar. Bueno, ¿qué quería hacer? ¿Quiere ir a cirugiar? ¿Quiere ir a juntar basura? Vamos a juntar basura. Lo que usted le haga feliz. ¿Quiere que bajamos a juntar basura? Lo tacho basura. Vamos, muchachos. Ya está. Allí está feliz. Sí, vos sos feliz. Yo te comparto. ¿Eh? Yo no tengo pruebas. ¿Eh? Jesús andaba en ropa. Jesús dice que, escuchá, los soldados se peleaban. ¿Arreglar la moto de agua? No. Tiene un demonio esa moto de agua. No, pero no es la moto. Los mecánicos. Ese es un reclamo. Miami no hay mecánico. Uno peor que el otro. Mecánico para auto, sí. Pero para todo lo que es barco, son lo peor que hay. Si usted sabe, si usted está en Argentina y sabe arreglar moto de agua, barco, vénganse. Hace falta. No hay. No hay mecánico para moto de agua, para barco. Son un desastre. Como hay poco y hay un montón de laburo, es un desastre. Este, un cariño para Brian Potansky. No sé quién es, pero un cariño grande, hermano. Contame algo que me haga cambiar el pensamiento. Buscá de Jesús. Eso te va a cambiar el pensamiento, te va a cambiar la mente, te va a cambiar la vida, te va a cambiar el corazón, te va a cambiar el alma, te va a cambiar la finanza, te va a cambiar todo. Buscá el Jesucristo y va a ser lo más grande que hay. Humildad. Pero si no tuviera humildad, no te estaría hablando. Un tipo arrogante, asqueroso, ni te habla. Ásperoso. Mirá el apellido. Bastante ásperoso vos, hoy con tu comentario. Ahí voy. Vamos todavía. Está un poquito de más, pero dale, dale. Este, si fuera arrogante, ni te saludo. Esa es la diferencia entre ustedes. Lo que pasa es que usted cree que un tipo que está en Miami, ay, ya es arrogante. Si fuera arrogante, ni te salgo, hago la mía, necesito plata, no tengo un mango para Navidad. Oramos para que Dios te dé plata y puedas estar bendecido. Si te puedo ayudar, te ayudo. Pero usted imagínese, yo no soy Dios para ayudar a todo el mundo. ¿Sabe la gente que me escribe? A los que puedo, a los amigos. Sí, después no te conozco. ¿Qué quiere que haga? ¿Me entiendes? Vaya a pedirle al gobierno, no sé, a los que lo tienen que ayudar, a la familia. Yo le ayudo a mi gente. No puedo, no soy Dios para ayudar a todo el mundo. ¿Me entiendes? Este, bueno, ¿ok? O sea que si me vieras cirugiando, es un pastor humilde. No, eso es una locura. ¿Qué se hace con los dientes? Se solvienta la iglesia. Si a nosotros no nos ayuda a nadie. Nadie. No nos ayuda a nadie, ni el gobierno. Eso le dan toda la iglesia católica. Al católico le dan la iglesia, le pagan el chupi, el cura, el morfi, el sueldo y no hay nadie. Y no hay nadie, no hay nadie en las iglesias católicas. ¿Me entiendes? Entonces, aprendan. Y nosotros hacemos mucho por la sociedad. Nosotros hacemos mucho por la sociedad. Nosotros ayudamos a la sociedad, al que está perdido. Y todo lo hacemos a pulmón. Lo hacemos a pulmón, lo hacemos de corazón y lo hacemos por la gente. Y la iglesia evangélica no te cobra. La iglesia evangélica es gratuita. La iglesia evangélica es completamente gratuita. ¿Me entiendes? Usted va... Si siembra, Dios le va a prosperar. Si no siembra, bueno, seguirá con su vida. Ya sé, Macri. No, no me enojo, Magalí. Por favor, oramos por tu vida, hija. Y que Dios... Sí, Macri lo destruyó a todos. Acá en Estados Unidos creen que Macri era el ángel Gabriel. Y no saben que fue lo peor que le pasó a Argentina. Pero viste lo que venden las noticias, lo que vende la televisión, lo que vende... No, Macri era el salvador. Macri sinvergüenza, un ladrón. Un ladrón que mató de hambre a Argentina y le dio de comer a los cinco amigos archimega millonarios. Y después mató de hambre a todo el mundo y los destruyó a todos. De hecho es así. Nosotros sabemos lo que pasó. Y oramos para que, bueno, que Alberto Fernández pueda traer un cambio. ¿Me entiendes? Oramos para que Alberto Fernández pueda traer un cambio. Y haga todo bien. ¿Pactor me gustaría colaborar con su comador? ¿Se puede? Claro que sí. Dale todo lo que ustedes quieran llevar. Llévenlo al comedor y se lo dan a los chicos. Ustedes, personalmente. ¿Me entiendes? A mí me gustan las cosas claras. Anda un sábado. Contáctate con alguno de los que trabajan en la iglesia. ¿Cómo hago? Andate ahí hasta Berayategui. Vos mismo bajá y dale la ropa, dale la zapatilla. Dale a los chicos. ¿Me entiendes? Yo soy muy claro en las cosas. No, no. No soy. Perón, ¿qué le parece? Mira, yo no había ni nacido en la época de Perón. Pero por lo que veo era del pueblo. Y si está con el pueblo, para mí está perfecto. ¿Fue Macri o el Diabo? Los dos juntos fueron. Bueno, entonces, claro, ahí está. Para almosear la casa de Dios, ¿me entiendes? Para bendecir la iglesia. A nosotros, gracias a Dios, se fue martiniano. Pero la que está ahora en Quilme, buena tipa. Vi que ganó una mujer. Buena mujer, no sé. No sé cómo es. Macriño, Lucas. Tú eres tan humilde, más ahora del listivo, mira de lejos y de la escritura. Amén. Muy bien. ¿Por qué dicen que convirtió el agua en vino al otro día? Y lo convirtió. Lo convirtió. Jesús convirtió el agua en vino. Pero era un vino espiritual. No era un vino que dan en los boliches. No era un Johnny Walker. ¿Me entiendes? Era un vino espiritual. Era un vino que se le daba, que venía del cielo. Que borrachaba en el espíritu. Porque la Biblia dice, no, no, soy borraché con vino. El cual trae desilusión. Y tampoco, si fuera un vino de los borrachos. La Biblia dice que ningún borracho en Corintio trae reino de los cielos. ¿Me entiendes? Entonces, aprenda a vivir bien. Deje de sacarle el cuero a la gente. Deje de mirar al de al lado. Fíjese en sus cosas. Deje de andar envidiando a la gente. Tenga un buen corazón. Cariño, va la gente de Canadá. Vamos todavía, Will. Traigo de Argentina, Mendoza, un cariño grande. Pregúntame, hijo, si tiene Instagram. Sí, Pastor Milad Soleimani. Pastor Milad Soleimani. Ponga ahí alguno de los que trabaja en la iglesia. Mi Instagram, Pastor Milad Soleimani. ¿Cuándo va a estar en Polémica en el bar? Me encantaría. Me encantaría. Le mando un cariño a mi amigo Mariano Yudica. Un grande, Marianito. ¿Cómo te hacen pastor? Dios. La única manera que te haga pastor es que te llame Dios. De una. Ojalá que cuando vuelva pueda. Me encantaría estar en Polémica en el bar. Ahí está, André. Ahí está muy bien. Pastor Milad Soleimani. Todo junto en minúscula. Pastor Milad Soleimani. Y Milad Soleimani debe seguir a esta página. Johnny Walker. Claro. Johnny Walker no hizo. Fue un vino del cielo, muchachos. No me clemo. Porque si no, ¿me entiendes? Pero los quiero. Los quiero. Los bendigo. Los amo. Hacer rato que no salía. Hacer rato que no estaba con usted. Salió en vivo. Pero acá tiene un pastor y un amigo. Siempre cuente con un amigo para poder guiarlo. Para poder bendecirlo. Dios me sacó de las tinieblas. Dios me sacó de las tinieblas a la luz resplandeciente. Hoy si soy un hombre feliz y puedo hablarte tomando mate. Hace 12 años que tomo mate. Y ya no tomo mal Johnny Walker. Hace 12 años que estoy libre. Es porque Dios me hizo un hombre feliz. Y esa felicidad que Dios nos da a nosotros. Queremos compartírtela a vos. Y no es para que solamente vengas a mi iglesia o venga al Rey Jesús. Andá a la iglesia que vos quieras. Andá a la iglesia que tú quieras. Andá. O sea, no te digo para que solo venga. Vení a mi iglesia. Andá a la iglesia. ¿Querés venir a mi iglesia? Vení. ¿No querés? Andá a otra. Mate ahí. Bendiciones. Pero andá a la iglesia. Andá a la iglesia. Te va a ser bien, hermano. Haceme caso. Andá a buscar del evangelio. Andá. Congregá. Llenate de Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a dar la vida que este mundo jamás te pudo dar. ¿Estabas preso? No. Yo preso jamás. Siempre estuve con Dios. Yo soy villiquen, hermano. Soy más bueno que el asil. Atado con bozal. Mi vida pasada. Sí. Fue un desastre. Hoy no. Hoy soy un hombre de Dios. Se lo extraña cantar con la banda. Le gusta el casino, la timba. Me gustaba. Me gustaba el casino, la timba. Y me iba y me patinaba toda la plasta. Sí. Ese es mi testimonio. Pero hace 12 años que no juego una ficha del casino, una maquinita, la ruleta, los caballos, los burros. Nada. Nada, brother. Vivo para Dios. Vivo para Dios. Eso es lo más lindo que hay. Vivir para Dios es lo más lindo que hay. Vivir para Jesús. Vivir para Jesús es lo más maravilloso que hay. Acércate a Jesús. Te va a cambiar la vida. Abrirle tu corazón a Dios. Andar a una iglesia. Te vas a sentir bien. Ya no te vas a sentir solo. Se te van a ir los complejos de la infancia, de la adolescencia, los dolores que hay en tu corazón, de tus viejos separados, de todas las cosas que viviste, de todas las cosas que te hicieron tan mal. Entonces, busca de Dios, hermano. Busca de Dios, que Él es el único que puede darte felicidad. En aguas benditas. Exactamente. Dale, seguir a esta página de Facebook, Milán Soleimani. Milán Soleimani, seguir. Instagram, Pastor Milán Soleimani. Y en YouTube, Milán Soleimani. Más de 5.000 videos para usted y su familia. El viernes viajo a Washington, Virginia. Estaré predicando viernes, sábado y domingo en el CCRM. Una iglesia que amamos. Este, así que este fin de semana los espero allá en Virginia. El 20, estaré en New York, Manhattan, New York, en un evento del 20 al 24, poderoso, con varios servos de Dios, que va a ser maravilloso. Y la tercera semana de febrero vamos a estar en una semana de campaña, en el Alfarero y en Virginia. La tercera semana de febrero, nuestro amigo el Pastor Gregorio, con un equipo de CCRM, va a estar en Argentina. Y yo voy a estar en Virginia, inaugurando el nuevo templo que vamos a inaugurar aquí en CCRM, que va a ser maravilloso. Así que, en conjunto, lunes, martes, domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, siete noches. En Argentina, siete en Virginia, Pastor Gregorio allá. Yo acá, en Washington, va a ser tremendo. No se lo pierda. Lo amo, lo quiero, lo bendigo. Rock. Ojalá que te saquen los demonios y puedas tener una vida de bendición y de felicidad. ¿Cuál fue el último milagro copado que Dios soporté todos los días? Dios todos los días es milagro. Todas las vidas me cuida, me bendice. Dios es lo más grande que hay. ¿Amén? Los amo, los quiero. Espero que haya sido de bendición. Que viva Jesús, que vive el Evangelio. ¿Cuándo va a cumplirse la segunda llegada de Jesucristo? Solo Dios sabe cuándo va a devolver. Por eso no aparto del pecado para cuidarlo. Te amo, alfarero. Nos vemos pronto. Estamos allá. Ahí está la pastora. Bendiciones. Allá. Bendiciones para todos. Chao. Que arriba sea el campeón. La Galán de 29.16. Bendiciones.